bienvenidos a esta guía de frenado en modo vídeo con increíbles faunas y floras de la vasta estepa española bueno pues entonces cómo se frena nosotros conocemos supongo que si conocéis los puntos básicos de una moto conoceréis que en el pedal tenemos el freno trasero y en la maneta derecha disponemos de lo que es el freno delantero la proporción de frenada varía muchas veces según la situación pero habitualmente nosotros vamos a tener que utilizar un 25% de frenada atrás y el resto en la parte delantera cuando nosotros frenamos estamos frenando la moto pero no nos estamos frenando a nosotros mismos entonces es muy importante no sobrecargar el tren delantero es decir no tenemos que apoyarnos sobre el manillar cuando nosotros frenemos lo que tenemos que hacer en realidad es agarrarnos con las piernas no sé si lo llegáis a ver pero vamos nosotros tenemos que agarrarnos apretando las piernas contra el depósito lo que nos permite sujetar nuestro cuerpo para no cargar el tren delantero si nosotros apoyamos todo nuestro peso sobre el tren delantero la suspensión delantera se flexionará demasiado y llegará a un punto donde llega al final del recorrido y la frenada no termina de ser tan eficiente puedes pillar un bache puedes hacer tope te puedes ir al suelo o puedes cargarte la suspensión vamos en un caso muy extremo bien como se frena entonces si nosotros estamos yendo despacito imaginemos que allí hay un semáforo hay un lo que sea vamos a hacerlo con el pedal del pie sin ningún problema sobre todo porque son frenadas suave y tal uy se ha puesto en rojo podemos parar despacito entonces vamos frenando con el trasero sobre todo porque se gasta menos que el delantero entonces así compensamos un poco y hacemos que el delantero dure más al utilizarlo menos en este tipo de situaciones que es una frenada media primero apretamos un poco con el trasero es importante apretar con el trasero porque de esa manera la suspensión trasera baja entonces la moto queda mucho más asentada sobre el suelo si nosotros estamos en ciudad y queremos hacer una parada más o menos 30 40 50 kilómetros por hora aproximadamente nosotros lo primero que tenemos que hacer es frenar un poquito con el trasero y el resto lo apretamos con el delantero entonces frenamos con el trasero un poquito para sentar la moto e inmediatamente inmediatamente no al mismo tiempo inmediatamente después frenamos con el delantero es decir estamos 40 50 kilómetros por hora trasero y delantero como debemos frenar con el trasero directamente no os preocupéis lo apretáis un poco ya está el tren delantero en cambio la pastilla hace contacto contra el disco entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar ese contacto y entonces gradualmente pero con fuerza no tengáis ningún problema en hacerlo con fuerza apretáis lo que es el freno entonces lo primero es vamos a acercarnos así supongo que lo veréis apretáis un poco y luego a muerte es una frenada de emergencia o un poquito más suave si queréis frenar menos claro vamos a repetirlo aceleramos desfrenamos un poco y luego apretamos a muerte muchas veces a lo mejor se ha visto en el vídeo cuando frenamos estamos desplazando todo el peso a la parte delantera de la moto lo que quiere decir que tienes menos peso para aplastar la rueda trasera contra el suelo lo que hace que agarre menos al agarrar menos derrapa vais a notar como la moto os hace así en una frenada fuerte no os preocupéis es totalmente normal lo habréis hecho con la bicicleta y aunque la bici pese 20 kilos y este cacharro pese 200 no pasa nada estáis derrapando de atrás no tenéis que soltar delante tendrías que soltar un poquito atrás pero vamos no es preocupante e incluso podéis jugar un poco con el juego de la moto podéis hacer un derrape y seguirlo así como si fuera una bici vamos mucho cuidado por ejemplo con la gravilla aquí tenemos un montón de gravilla si nosotros esperamos nos vamos al suelo si practicáis la frenada en una organización en un polígono industrial en un donde sea asegurados siempre antes de frenar que por el espejito no tenéis a nadie si tenéis a alguien a lo mejor no se puede esperar que tú vayas a frenar tan fuerte y a lo mejor te come entonces siempre si podéis hacerlo en un sitio despejado donde no haya mucho coche como yo por ejemplo que estoy dando vueltas como gilipollas en esta organización para practicar la frenada siempre hay que hacerlo en un sitio aislado si llegáis pasados a una curva lo mejor que podéis hacer frenar antes de la curva todo lo que podáis e inmediatamente tumbar frenamos y tumbamos vale la moto tumba muchísimo más de lo que uno cree la moto frena muchísimo más de lo que uno cree la primera marcha de esta moto me tiene loco y bueno eso sería digamos la guía de frenado hacemos un repaso uno se frena con el trasero dos se frena con el delantero y tres se aprieta a muerte con el delantero de acuerdo siempre con mucho cuidado y luego aprietas a muerte de esa manera te aseguras de que la moto vaya a frenar correctamente si nosotros hacemos podemos perder el control del tren delantero de la moto la moto así pues nosotros vamos al suelo y nos vamos a tomar y nos vamos directos al hospital